Artunduaga Noticias Conchudos Flojos Cuando llueve no salen Y todos creen que todos tenemos que trabajar Pero que No No hacen el propósito de salir adelante Progresar, esperan que todo sea un sueldo No son No tienen Ni iniciativa propia Personas amables Hospitalarias ¿Qué más te puedo decir? Relajadas, por así decirlo Bueno, yo veo los vilenses que son muy emprendedores Son, digamos Personas que Que se esmeran por obtener lo que quieren Y en medio de todo Lo consiguen En medio de las dificultades que presenta Pues obviamente la sociedad O sea Pues bien Normales, humildes Gente muy trabajadora Y emprendedora Echados para adelante Empujantes, ¿no? Echados para adelante Contentos, felices Alegres, contentos Pues generosos Muy hospitalarios Yo no soy vilense Soy bogotano Pero admiro la cultura Vilense Tienen una identidad Y una propiedad En su manera de vivir En su manera cultural Primero que todo Somos personas muy humildes Segundo Somos personas inteligentes Tercero Tenemos Una diversidad cultural Única Única En nuestra Querida Colombia Con sitios turísticos Muy llamativos Un tanto Desordenados Sobre todo En la administración En la administración De la ciudad Y Los veo Que son como muy Así no sé cómo decirlo Como conchudos Como que tienes una cita A tal hora Y llegas Muy tarde Llegas media hora tarde O así Así en general Yo los veo Emprendedores Trabajadores Felices Flojos Alegres Felices Y echados para adelante No No le puedo decir nada No sé Buena gente No Pero nosotros siempre Colaboramos En lo que la persona Necesita Si una persona Necesita un favor Si uno lo puede hacer Si uno lo hace Artunduaga Noticias Sistema AS